El momento que todo el mundo esperaba ha llegado, ¿cuál es el problema? Que no sé, te lo digo muy en serio, no sé si cuando le dé al botón de comenzar a jugar o de taca-taca que pone ahí, voy a poder entrar a jugar o me va a pedir actualizar el juego Creo que me va a pedir actualizar el juego, pero en el caso de que sea así, pues ya habré hecho la presentación Así que vamos a ver, a ver si hay suerte, me gustaría bastante no tener que actualizar el juego, por favor Bueno, vengo enseguida Bueno, bueno, han cambiado hasta el icono de la aplicación, no me había fijado Bueno, no me había fijado, obviamente lo han cambiado hoy, ¿no? Aparece Jao, finalmente, el chamán más poderoso, no voy preparado, ni muchísimo menos Ni muchísimo, pero ni muchísimo menos, de hecho hace relativamente poquito Hace muy poquito salió el nuevo Fausto, por si no, yo creo que me seguís en Twitter, ¿no? Pero por si no me seguís, seguidme Ahí básicamente tiré, creo que fueron un par de multis y me saqué al Fausto, así que me fui contento Sin embargo, pues bueno, dos días después anunciaron a Jao y me quedé como un pedazo de retrasado, ¿no? Al final, es lo que os he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Este juego me lo estoy tomando como aprendizaje, como tal, simplemente por coleccionismo y porque me gusta Y cuando llegue a la versión global, si es que llega en algún momento Pues ya me centraré en darle bastante caña Pero bueno, de momento, ya os digo, estoy intentando llenar mi box de personajes que me gusten y punto Obviamente Jao es uno de ellos y me gustaría bastante sacarlo Pero vamos a tener que esperar bastante de la suerte, la verdad Así que, sin más, voy a esperar a que se descargue esto y empezamos enseguida, ¿ok? Bueno, por fin está llegando al final, ya iba tocando Que me he tirado aquí como 3-4 minutos sin poder jugar y yo quiero tirar de a Jao Creo que hay regalitos, ¿vale? Creo que hay regalitos por parte de Estadio Zepto, ya sabéis, desarrolladora de este jueguito ¡Qué guapo! ¡Yas! Por cierto, esta carta no la regalan, ¿vale? Está dentro del banner, entiendo también, todas sus cartas están dentro del banner Pero todas las cartas de Jao son totalmente farmeables Bueno, farmeables, puedes conseguir una copia de cada una de ellas Es algo que está bastante bien y se agradece bastante Porque al final, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Ah, no, pero no es la misma, ¿no? No es la misma, ¿no? Creo que no es la misma Bueno, en general, muy nice Un evento que yo creo que todo el mundo lleva esperando desde que sale el jueguito Solo 1.100 gemas, ni un solo multi me vas a dar Para tirarle al rey de los chamanes, hijo de la gran perra En fin, sin más Eh, como siempre, mucho taca-taca, mucha información Habrá cositas que darle Habrá cositas que mirar, habrá cositas que tal Pero a mí lo que me importa es sumonear Me da absolutamente todo igual Eh, imagino que habrá algún nuevo eventito Que si no sé qué Que si no sé qué No sé más Ahora me pasaré medianamente por encima de la interfaz Que si ahora, que si puedes comprar más cosas No sé qué, lo de siempre, ¿no? Que te gastes dinero, cojones Pero, uh, vale Nuevo eventito Nuevo eventito, nuevo eventito Pero este eventito ya estuvo en su momento Ya han reciclado un eventito Este es el de que se consiguen más ítems de la historia Puede ser Este es el de que se consiguen más cositas de la historia Y luego haciendo la historia Te enfrentas al boss Anna Vale, pero lo han reseteado Te enfrentas al boss Anna Y luego con las cosas del boss Anna Pues puedes comprar cositas aquí Eh, ojalá se ha carajado La verdad, ojalá se ha carajado Como veis, no tengo ni para dos multis Pero obviamente, pues bueno Vamos a ver si suena la flauta, ¿no? En este vídeo tiraré absolutamente todo Y si no sale, pues seguiré sumoneando Pues lo poco que vaya ¡Eh, hijos de perra! Te meten un banner por steps de pago Cómo le gusta el dinero a esta gente, ¿eh? Vale, ahí tenemos a Jao Con el espíritu del fuego Espíritu falla De verdad, qué guapo Qué guapa la ultimate ¡Dios! Qué pedazo de locura Qué pedazo de... ¡Dios! Muy guapo, ¿eh? Vale, eh... Sí que es la misma carta Sí que es la misma carta que nos regalan Eh, por favor, dámelo De verdad Están dando multis gratis todos los días Por si os interesa Hay un banner El banner de inicio prácticamente En el que están dando multis gratis Todos los días Yo de momento de ahí Solo he sacado un personaje de tres estrellas Pero bueno Algo es algo Dámelo, por favor Doradito Dame muchos pájaros Solo un pájaro Manta y yo ¡Ripo! No tiene alguna pinta, gente Nada Pues nada A ver Lo importante de aquí De este juego Ya sabéis cómo funciona esto No hace falta sacar el personaje En tres estrellas Al final Si sacas únicamente al personaje En una única estrella En una estrella O en dos estrellas Eh... Da igual Porque a la larga Vas a poder subirlo Sin ningún tipo de problema Oye, voy a bajar un poco esto Porque me está destruyendo Totalmente los oídos Pero ya os digo Uno de los puntos poderosos Que tiene este juego Bonitos que tiene este juego Es que literalmente No hace falta que saques al personaje Que es lo raro, ¿no? Sacar al personaje es lo raro Sino que Simplemente puedes tener la suerte De sacarlo en una o dos estrellas Y ya con eso Más adelante Subirlo tú con la calma Porque en este juego Puedes farmear literalmente Cualquier personaje De lo que vendría a ser El juego Y básicamente Pues bueno Conseguir Conseguir subirlo, ¿no? Obviamente lo interesante Sería tirar multis Ya sabéis que os garantizan Un dos estrellas Pero bueno Tampoco voy buscando Un dos estrellas, ¿no? Así que sin más Si no me salgo un tres estrellas Pues me da bastante igual ¿Vale? Cartita de Jao Todo lo que sea Featured Está bien Supongo que tendrá Drop Extra en el evento Nada por aquí Y ya os digo Lo voy a tirar todo Y luego cuando Cuando pueda seguir tirando Con lo que pueda seguir Farmeando, etcétera Pues a ver si tenemos suerte De momento pues Jao que se Se resiste a aparecer Ya sea en una estrella O en dos Igual no existe En una o dos estrellas Igual así el primer bar En especial No existe Es el primer personaje Que no existe En una o dos estrellas Tendría sentido Ojo Nada Amarillo Dos estrellas Oye, parece que tienen Rate up a algunos personajes ¿No? Y hasta aquí hemos llegado ¿No? Esta será la última tiradita No hay más pájaros Así que doradito Era de esperar Y tenemos A Carnap Bismarck Pues ya os digo Imagino que habrá Algunos personajes Con rate up Porque si no No me lo explico Me han salido Dieciocho personajes Los mismos tres personajes Dieciocho veces ¿No? Así que sin más Me voy triste Obviamente no Me voy triste No 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 esperaba Pegarme ya Una estampada Nada más empezar Pero era lo normal ¿No? Al final he llegado Muy poco preparado Tiré a este Fausto Que de verdad Muy contento por sacarlo Porque me parece De los personajes más chulos Y de las Oversouls Más chulas Que hay dentro de Shaman King Pero obviamente Me voy triste Porque yo quería El rey de los chamanes Pero mirad esto Mirad esto Cuando digáis que no También está guapado O sea que una cosa No quita la otra Así que nada más Seguiré tirando Todo lo que pueda Ha estado bien No, no ha estado bien Seguiremos haciendo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que este juego Pues bueno No sé cuándo va a llegar La versión global Esperemos que relativamente pronto Ya iremos viendo Nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!